Hace unos días, a través de una publicación de Facebook, la agencia de viajes Viltours anunció, como parte de su paquete turístico, la actividad de kayak. Esta indicaron que se llevaría a cabo en la Laguna de las Ilusiones. Al respecto, ellos aseguraron contar con el permiso para operar en la zona. El Coordinador de Protección Civil Municipal, José Arturo Gómez Asensio, negó por completo que ellos hayan autorizado el permiso. Por otra parte, el Coordinador de Protección Civil Estatal dijo que la laguna no es apta ni siquiera para llevarse a cabo ese tipo de actividades, puesto que se encuentra demasiado contaminada. De acuerdo a datos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en ella habitan cerca de 400 lagartos. Al respecto, los tabasqueños se manifestaron en comentarios mostrando desconcierto y descontento por la autorización que ellos dijeron tener, debido al peligro que implica navegar en dichas aguas. Informó Paragrupo Cantón, Vivian Garpe.